Bien, nosotros vamos a continuar con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Me espera Paolo. Paolo, por favor, quiero invitarlo a ustedes también a que vayamos a una actividad que tiene que ver con la celebración Educación Rural. En el marco del Día de la Educación Rural, que se conmemora cada 7 de abril, la Escuela Olinda Borges Borges del sector de Puyán realizó una ceremonia de celebración junto a toda la comunidad. Queremos revisar ese trabajo de Rocío Enríquez y Jorge Soto. Vamos de inmediato con esa información. Hola, muy buenos días. Nosotros la damos a la Escuela de Puyán, ya que el día de ayer, 7 de abril, se conmemoró el Día de la Educación Rural y también, por supuesto, el natalicio de la poetisa Gabriela Mistral. Para eso, vamos a conversar con el jefe de UTP de la Escuela de Puyán, don Camilo Elieta, y también tenemos, por supuesto, al presidente del Centro de Alumnos y a la presidenta también del Centro de Padres, quienes nos van a contar la importancia que tiene también la educación rural. Y dentro de unos minutitos más ya comienza el acto donde se va a celebrar esto. Camilo, muy buenos días. Hoy día ustedes están celebrando como escuela el Día de la Educación Rural. Hablemos un poco de la importancia que tiene, entendemos también que hay un poquito de diferencia entre las escuelas que están dentro de la ciudad. ¿Cuántos alumnos tienen también? Cuéntenos un poco y sobre todo la importancia que tiene también para ustedes el tema de la educación rural. Sí, bueno, primero saludar, saludar a la comunidad, a la comunidad de Puyán en especial. Estamos celebrando, es la celebración del Día de la Educación Rural, el día de ayer. En nuestro caso, bueno, nuestra escuela, una escuela que en este momento tiene 91 estudiantes, desde pre-kínder, cierto, NT1 a octavo año básico. Y como tú bien planteabas, efectivamente hay una singularidad, y por lo mismo se celebra y se quiere reconocer, cierto, la educación rural. Porque nosotros lo hemos conversado muchas veces, en otras situaciones, en otras instancias, la educación rural al día de hoy se convierte en un reservorio. Es un pequeño espacio en donde se guarda, se cultiva, se mantiene la cultura, la cultura chilota, particularmente nosotros, cierto, son espacios en donde las comunidades se unen, participan, el compromiso de los papás es realmente destacable, que el perfil de los estudiantes también trabajan y funcionan en una dinámica distinta. Y eso enriquece también a todos quienes somos parte de la comunidad. Hablamos un poco de que efectivamente hay una diferencia entre la educación rural también con la educación. Quizás en ciudades un poquito más grandes, ¿se dificulta también para ustedes eso? ¿O cómo lo toman en el fondo como un plus? Personalmente, para mí es un plus. Para mí es un plus y lo estamos viendo también con la llegada de familias que están prefiriendo la educación rural, efectivamente. Personas que, por ejemplo, vienen del norte, de ciudades grandes, de metrópoles, cierto, Santiago, que se vienen a Chiloé y quieren educación rural. O sea, hace poco estaba entrevistando a un matrimonio que el próximo año se quiere sumar aquí a la escuela porque ven la tranquilidad, ven, insisto, el perfil de los estudiantes, el compromiso de las familias. Nosotros les pedimos, cada vez que necesitamos algo, estamos todos trabajando en una lógica de equipo. Los estudiantes, los profesores, el centro de la educación, los papás, todos en una sola gran comunidad. Y eso es muy bonito y en realidad que ayuda mucho también a tener buenos resultados. Somos una gran familia en el fondo. En el fondo somos una gran familia, exactamente. Y eso es algo que vuelve agradable el día a día y la labor que nosotros cumplimos, cierto, educando. Bueno, por supuesto, como esto es rural, el acceso de los niños para llegar a la escuela también se dificulta un poquito más, pero me imagino que también eso se ha ido coordinando a través del tiempo. Sí, por supuesto. De hecho, casi la totalidad de nuestros estudiantes cuenta con transporte escolar, cierto, subvencionado. Así que, por esa parte, igual tenemos la facilidad de que nuestros estudiantes puedan llegar, cierto, y se puedan retirar a sus casas de manera segura en los horarios correspondientes y con todas las situaciones y los inviernos que estamos pasando a tener durante este último tiempo. ¿Qué pasa también? Esto como que uno lo ve como de parte de fuera y que los estudiantes de las escuelas rurales son mucho más responsables quizás que algunos que hemos estudiado como ciudades más grandes, que llegamos atrasados, que de repente llegan un poquito y ya nos vamos. Aquí como que se ponen un poquito más la camiseta y llegan y son constantes, son responsables también. Sí, acá la inasistencia, de hecho, casi no existe. En realidad aquí nuestros estudiantes tienen un muy, muy alto porcentaje de asistencia durante el año. Y eso, por supuesto, que ayuda para que ellos en su proceso no estén truncados, cierto, por la inasistencia, por desconocer, cierto, algún elemento que se haya pasado en una u otra clase. Así que sí, hay un compromiso mayor. Y también de los papás, que independiente de las características del día, ellos van a estar acá con nosotros. Perfecto, Camilo. Un millón de gracias. Para eso vamos a conversar entonces también con Richard y con la presidenta del Centro de Padres. Así que nos vamos, nos vemos dentro de un ratito porque vamos a quedarnos, por supuesto, al acto que se celebra dentro de un ratito más. Y estamos con Richard, Richard Higuaquín. Él es el presidente del Centro de Alumnos Richard. ¿En qué curso está? Y cuéntanos cómo es esta experiencia de estudiar aquí en la Escuela Rural. Buenos días. Yo estoy en séptimo básico. Acá es súper entretenido, silencioso. Uno se toma más en las clases, no pasa tanto ruido. Sí, hace más que ruido, es divertido. Salimos a veces a los campos, así los vecinos nos ponen a los campos, hace actividades. Son entretenidos, así, estudiar en una escala ruta. En séptimo, el próximo año, ya es tu último año, vas a tener que emigrar. Tenés, ¿te quieres ir a estudiar acá? ¿Te da un poquitito de pena dejar tu escuela? Sí, me da pena, pero igual me da felicidad y seguir avanzando en la educación. Y nada, me da pena dejar la escuela. Oye, Richard, cuéntame ustedes, como equipo desde el Centro de Alumnos, ¿cuáles son las actividades que están realizando, inventan como cositas, como proyectos? Me imagino también pensando en sus compañeritos de curso. Queremos, así como, juntarnos para hacer algún beneficio, juntar plata o hacer actividades. ¿Ya lo están haciendo? ¿Están partiendo? Sí, estamos partiendo, juntas con los demás participantes, porque somos cuatro en nuestro Centro de Alumnos. Muchas gracias, Richard. De nada. También vamos a conversar con la presidenta del Centro de Padres. ¿Cuál es su nombre? Evelino Vance. Señora Evelyn, bueno, hace un ratito ya el jefe de UTP, don Camilo Algueta, nos contaba la importancia que tienen los apoderados para lograr los objetivos que ellos como profesores tienen como meta. Importancia, la gran importancia que tienen los apoderados para que esto vaya resultando y para que también la educación rural vaya subiendo, vaya aumentando también su nivel y sobre todo las actividades. ¿Y cómo ustedes ayudan y aportan diariamente a esto? Bueno, nosotros como apoderados tratamos de ayudar a lo máximo, que seamos todo un equipo entre los alumnos, los apoderados y la escuela. Somos una comunidad completa, así que en los que ellos nos pidan nosotros vamos a estar presentes, porque esa es la gracia, de que todos salgamos adelante y que la escuela en sí salga y tenga todo el apoyo de todos los apoderados. ¿Ustedes también realizan actividades, como en algún momento nos decía Richard, como para reunir fondos, para que los niños tengan más oportunidades, como para poder salir? ¿Existen todavía, están creando esos proyectos también? Claro, este año todavía no tenemos reunión general, pero ahí lo vamos a ir haciendo, así que todos los años tratamos de hacer algún beneficio, sacamos cuota del centro de padres para que así, lo que la escuela necesita a veces, nosotros apoyemos y aportemos, porque de la escuela no más no puede salir todo. Entonces, cuando hay cosas grandes, el centro de padres ayuda y aporta con algo. La importancia que decía, en el fondo Camilo también hace un ratito, que son una familia, que están todos comprometidos para que esto funcione de manera lo mejor posible también. Sí, es que acá en las escuelas rurales, eso es lo bonito, que es como una familia, se siente el cariño, el apoyo, los chicos, como dice Camilo, faltan bien poco y nada solos y se enferman, pero les da gusto venir a su escuela. Entonces, eso es bonito, que la comunidad entera esté reunida y se sientan acogidas en su propia escuela. Entonces, para mí, eso es lo más importante como apoderado. Muchas gracias por conversar con nosotros. Igual, gracias a ustedes por venir. Por supuesto, nosotros nos vamos a quedar, porque ya dentro de un ratito parte ya este acto donde se celebra, y ya nos están analizando, donde se celebra el Día de la Educación Rural. Así que no se vayan, porque dentro de un ratito más ya vamos mostrando este acto. ¡Alegra escuela mía, que suena con el sol, y que usara de clases, para una de todas. formando una familia y una especie muy llena de entusiasmo, porque ya se lee. ¡Alegra escuela mía, que suena con el sol, y que suena con el sol, y que suena con el sol. Un fuerte aplauso, por favor, para la felicidad. Ahí entonces tenemos las imágenes de lo que fue la conmemoración del Día de la Educación Rural. Un saludo muy cordial para todos nuestros alumnos, unidades educativas, padres apoderados, por esta linda actividad, y destacamos el rol fundamental también del trabajo de aprendizaje de nuestros niños del mundo rural, que se suman justamente a esta conmemoración del Día de la Educación Rural en nuestra comuna. momento de compartir con la comunidad y los propios alumnos fueron los que le dieron vida a este importante acto, trabajo que desarrolló nuestra colega Rocío Enríquez. de la Educación Rural en la Comunicación Rural en la Comunicación Rural en la Comunicación Rural.